Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método, primero tiene que estar ordenado así, el que tiene el exponente 2 y el que no tiene x al final. Ahora, para x al cuadrado, solo x por x. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 17, solo 17 por 1. Ahora, acá, dos signos que multiplicados te de menos, puede ser menos por más o más por menos, ¿cuál me conviene? Como acá el medio está con más, me conviene colocar este más al mayor de estos, o sea, el 17. Así que acá menos, porque más por menos es menos, tiene que ser. Ahora, para comprobar que todo está correcto, se multiplica así, en diagonal. x por menos 1, menos 1x, x por más 17, más 17x, menos 1 más 17 es más 16, con su x. Y como salió igual a lo que está aquí al medio, todo está bien, no hay nada que cambiar. Así que, se copia de frente. Sería justo así. Y acompaña la segunda fila, que es x menos 1. ¡Respuesta! Ahora, los factores primos son los que están dentro de los paréntesis, o sea, que hay dos factores primos. ¡Gracias! 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 Gracias.